El graduado de la carrera de Ingeniería Forestal será capaz de manejar los bosques naturales e implantados, aplicando conceptos de sostenibilidad ambiental, tomando en cuenta los principios de la dimensión ecológica enmarcados en los procesos productivos. Manejar los recursos naturales con énfasis en la conservación del agua, suelo, vegetación y vida silvestre que se encuentran en las cuencas hidrográficas, con el propósito de construir a la producción agrícola, pecuaria y forestal en forma integral. Diseñar sistemas de transformación, industrialización y comercialización de productos maderables a partir de sus propiedades y características tecnológicas para satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad. Gestionar entidades forestales para administrar los recursos, tanto forestales como de recursos humanos, equipamiento y financiamiento. Promover la gestión ambiental como instrumento del desarrollo sostenible, de manera que permita aportar a la conservación de los recursos naturales renovables, la biodiversidad, el agua, el suelo y los ecosistemas para obtención a largo plazo de bienes y servicios para la población y mejorar así la calidad de vida, considerando la función vital que juegan estos elementos en la conservación de la calidad ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!